Hermano, hermana, si tú prefieres los audios sin dramatizar de estos textos, los puedes conseguir en el canal Sendas Antiguas Audio. El enlace está abajo en la descripción de este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo puede saber esto el señor Wesley, si nunca creyó en la doctrina de la elección? Yo creo que aquellos que la han experimentado, estarán de acuerdo con el decimoséptimo artículo de nuestra iglesia. Que la consideración piadosa de la predestinación y la elección en Cristo, está llena de dulces, agradables e indescriptibles consuelos para las personas que son piadosas, porque sienten en sí mismas el trabajo del Espíritu de Cristo mortificando las obras de la carne y de sus miembros terrenales, y dirigiendo sus mentes a cosas más elevadas y celestiales. También, porque establece y confirma en gran medida su fe en la salvación eterna para ser disfrutada por medio de Cristo, ya que esto suscita un amor ferviente hacia Dios, etc. Esto demuestra claramente que nuestros piadosos reformadores no pensaron que la elección destruyera la santidad o el consuelo del cristianismo. En cuanto a mí, esta doctrina es mi apoyo a diario, pues debería hundirme por completo en el temor de mis inminentes pruebas, si no estuviera firmemente convencido de que Dios me ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y que ahora, siendo infaliblemente llamado, no permitirá que nadie me arranque de su mano todopoderosa. Pero en tu sermón avanzas así. Esto es evidente a todos aquellos que se creen condenados, o que simplemente lo sospechan o lo temen. Para ellos, todas las grandes y preciosas promesas han sido perdidas. A ellos, no les deis ningún rayo de consuelo. Hermano, en respuesta a esto permíteme observar que ninguno que esté vivo, especialmente ninguno que esté deseoso de la salvación, puede saber que no es parte del número de los elegidos de Dios. Ninguno, sino el inconverso, puede tener cualquier razón justa para temer. ¿Acaso querría el señor Wesley dar consuelo o atreverse a aplicar las preciosas promesas del Evangelio, que es el pan de los hijos, a los hombres que se encuentran en estado natural, mientras continúen así? Dios no lo quiera. ¿Y qué si la doctrina de la elección y la reprobación ponen a algunos a dudar? Lo mismo ocurre con la doctrina de la regeneración. Pero, ¿no es esta duda un buen medio para impulsarlos a buscar y esforzarse? ¿Y no es ese esfuerzo un buen medio para asegurar su vocación y su elección? Esta es una de las razones, entre muchas otras, por las que admiro tanto la doctrina de la elección, y estoy convencido de que debe de tener su lugar en la administración del Evangelio, y que es algo que se debe instar con fidelidad y cuidado. Esta doctrina tiene una tendencia natural a sacar al alma de su seguridad carnal, y por lo tanto, muchos hombres carnales protestan contra ella. Mientras que la doctrina de la redención universal, la cual tú defiendes, es un concepto tristemente adaptado para mantener al alma en su condición letárgica de sueño. Y esa es la razón por la que tantos hombres naturales la admiran y la aplauden. Tus párrafos decimotercero, decimocuarto y decimoquinto son los siguientes en ser considerados. Tú dices, el testimonio del Espíritu demuestra que está muy obstruido por esa doctrina. Pero, querido Señor, ¿quién ha experimentado eso? Por supuesto que tú no, porque en tu diario, con respecto a tu embarco en Georgia para regresar a Londres, pareces reconocer que no lo has experimentado, y por lo tanto, no eres un juez apto para este asunto. Entonces, debes estar refiriéndote a la experiencia de los demás. Porque dices en el mismo párrafo, incluso aquellos que han probado ese buen don, y que pronto lo han perdido otra vez, supongo que te refieres a la pérdida del sentido de ello, y ha caído de nuevo en dudas, y miedos, y oscuridad, incluso en la horrible oscuridad que puede palparse, etc. Mira, hermano, con respecto a la oscuridad del abandono, ¿no fue ese el caso de Jesucristo mismo, después de que había recibido una unción inconmensurable del Espíritu Santo? ¿Acaso no estuvo su alma muy triste hasta la muerte en el jardín? Y no estuvo rodeado de una horrible oscuridad, incluso, una oscuridad que se podía palpar cuando en la cruz clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es verdad que todos sus seguidores son propensos a lo mismo, no es eso evidente en la Escritura. Dice el apóstol, Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y no es la propensión de sus seguidores, respecto a eso consistente con esa conformidad, a sufrir como él lo hizo, ¿no es algo que sus discípulos deben soportar? ¿Por qué entonces el hecho de que las personas caigan en la oscuridad, después de haber recibido el testimonio del Espíritu, debe ser un argumento en contra de la doctrina de la elección? Sin embargo, dices, No acaso muchos, muchísimos de los que poseen el Espíritu, en todas partes de la tierra, han disfrutado de su ininterrumpido testimonio, esa luz continua del semblante de Dios, desde el primer momento en el que creyeron, y a lo largo de muchos meses o años, hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo es que el querido señor Wesley sabe esto? Ha consultado la experiencia de muchos, muchísimos en todas partes de la tierra. ¿O puede estar seguro de que el hecho de que se hayan mantenido en esta luz, se debe a que no creen en la doctrina de la elección? No, esto, según la opinión de nuestra iglesia, grandemente confirma y determina la fe de un cristiano verdadero, en la salvación eterna a través de Cristo. Y es un ancla de esperanza, tanto segura como firme, cuando el individuo atraviesa la oscuridad, y no ve la luz, como ciertamente puede ocurrir, incluso después de haber recibido el testimonio del Espíritu, cosa que tú y otros podrían estar negando inadvertidamente. Entonces, el tal individuo, para honrar el pacto eterno de Dios, y arrojarse sobre el amor libre y distintivo del Dios que no cambia, levantará sus manos colgantes, y fortalecerá sus débiles rodillas. Pero, sin creer en la doctrina de la elección, y sin creer en la inmutabilidad del amor libre de Dios, no veo cómo es posible que alguien pueda tener una consoladora seguridad de salvación eterna. ¿Qué podría significar a un hombre, cuya conciencia ha sido completamente despertada, y a quien se le advierte, de buena fe, que busque huir de la ira venidera? ¿Qué, aunque debería estar seguro de que sus pecados han sido perdonados, y que a pesar de que ahora es hijo de Dios, él podría en el futuro convertirse en un hijo del diablo, y ser, al final, arrojado al infierno? ¿Podría tal garantía producir un consuelo duradero a una persona convencida de su corrupción y la infidelidad de su propio corazón? ¿Y que también está convencida de la malicia, astucia y poder de Satanás? Claro que no. Solo eso que merece el nombre de plena seguridad, es una garantía que anima al creyente bajo el sentido de su interés en el amor selectivo, y lo anima a desafiar a todos sus adversarios, ya sean hombres o demonios, con respecto a todos sus intentos presentes y futuros de destrucción. Y puede decir junto con el apóstol, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este, querido Señor, es el lenguaje triunfal de cada alma que ha obtenido la plena seguridad de la fe. Y esa seguridad solo puede surgir de la certeza del amor de Dios, selectivo y eterno. Que muchos tengan la seguridad de que están hoy en Cristo, pero no piensan que, o no están seguros de que estarán en el mañana, más aún, para toda la eternidad, es más bien su infelicidad que su privilegio. Ruego a Dios que traiga todo esto a una percepción de su amor eterno, para que ustedes ya no edifiquen en base a su propia fidelidad, sino en base a la inmutabilidad de ese Dios cuyos dones y llamamientos son irrevocables. Porque a aquellos a los que Dios justificó, a estos también glorificó. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Dios te bendiga. Amén.